De Jorge Luis Borges voy a leer unos fragmentos del poema El reloj de arena, un hermoso poema sobre el tiempo. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos otra sustancia halló suave y pesada que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento de los grabados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios relegarán al mundo ceniciento del alfil disparejo de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar. Y de la nada. Y más adelante dice Borges. No se detiene nunca la caída. Yo me desangro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia que encierra en sus espejos la memoria o que ha disuelto el mágico leteo. Todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No de salvarme yo fortuita cosa del tiempo que es materia del esnable. Un hermoso poema de Jorge Luis Borges para iniciar esta conversación en la que hablaremos del tiempo, del arte, de la música y del tiempo, de la palabra y del tiempo de los relojes de arena. Bien. Sin reloj de arena con Margarita Schultz aquí en La Belleza Pensa. Gracias Margarita por acompañarme. Bueno, gracias a ti por invitarme. Margarita Schultz es profesora de estética. ¿Esteta se dice? Suena feo, ¿no? Suena feo. Pero sí, en realidad habría una diferencia. Suena feo, divertido, porque tú has dedicado tu vida de alguna manera a pensar la belleza en el arte. ¿Tiene que ver eso con la estética o es solo un aspecto? No, es un aspecto de la estética. Además, qué sé yo, ser un estético es ser un creador de teorías. Yo creo que es más sencillo eso del profesor de estética. Igual he tratado, no de crear teorías, pero sí de ser creativa, ¿no? En mi manera de abordar los temas. Y vaya que lo has sido, solamente voy a citar alguno de tus, voy a mostrar alguno de tus libros de los que conversaremos en La Belleza Pensa. Este ya es un clásico agotado a todos los desesperados telespectadores que lo van a ir a buscar después. Un tirón de orejas para la editorial, a lo mejor, mío, no la comprometa Margarita Schultz. No, yo no le digo nada sobre eso. ¿Qué significa la música? Del sonido al sentido musical. Vamos a hablar del misterio de la música. Un bellísimo libro, quizás el que más me gustó de todos, pero un gusto personal, del poder de la palabra. También hablaremos del tema de la palabra en la historia, en el mito. Otro, El Golem Informático. Notas sobre la estética del tecno-arte. Tiene que ver con esto del cibermundo, que hemos hablado en otros programas. La Cuerda Floja, que es una reflexión más general en torno a las artes. Y dos libros que se apartan un poco del pensamiento teórico, pero que tienen que ver con reflexiones, que son ensayos. Uno, Ensayos Cotidianos, donde está la Margarita Schultz, más escritora, más que profesora de estética. Y al sur del norte, sobre identidades y territorio. O sea que lo que habías dicho recién de que has tratado de ser creativa, te quedó corto el autopiropo. Margarita, sobre este poema de Borges, es un poema que yo sé que te gusta. ¿Por qué te gusta este poema de Borges? ¿Y qué te gusta de ese poema de Borges, El reloj de arena? Bueno, aquí hay algo increíble y es hablar de lo indefinido, de lo infinito, de lo interminable del tiempo. Usando la metáfora de un objeto definido y de un tiempo definido que es el tiempo de la caída de la arena. Yo creo que en esa paradoja está como concentrada la paradoja del tiempo. Estuve pensando ayer, porque ya sabía que me iba a venir a encontrar contigo hoy, a propósito de cuál podría ser el tema más central, el tema más profundo de la filosofía. Y además me puse a pensar, ¿qué es lo que yo había tratado de hacer en estos libros que se ven tan dispares así como temáticas y todo? Y me quedó la impresión de que en realidad lo que yo trataba de hacer era ver de qué manera el tiempo está por debajo de cada una de las problemáticas, de cada una de las ideas, de las inquietudes y de las ansiedades humanas. Porque si quitáramos el tema del tiempo de todo, por ejemplo, si le quitáramos el tiempo a esa mano tuya que alzó la taza de café, ¿qué sería eso? ¿Qué serían los actos, los pensamientos, las ansiedades? Yo creo que a lo mejor es un asunto muy occidental, nuestra manera de entender el tiempo como el fluir que no vuelve, casi una manera de tango. Entre tango y heráclito. Pero llegué un poco a eso, tratando de amarrar todas las ideas que había desarrollado en los libros. Entonces, en el fondo es el tema del tiempo como un ser calidoscópico que asume fisonomías diferentes. Ahora, a propósito del tiempo, aquí nos vamos a meter en algo que yo, digamos, siempre ha sido una pregunta que he tenido, que la voy a hacer a ti. A ver, vamos a hablar de la música. Y vamos a hablar de quizás una de las artes más misteriosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy. ¿Por qué es tan misteriosa la música? En relación, por ejemplo, a la música. Ahora tengo que responder, porque ya dije que estaba de acuerdo. Mira. Claro. No, este, mira, yo creo que sí. Tal vez sea el arte más misterioso, siendo que todo es misterioso. Es curioso que has usado un término que para mí también está como la contracara del tiempo y de nuestra relación con la realidad. Creo que toda relación con la realidad es misteriosa de por sí, por el hecho de que la percibimos. Es decir, estaba buscando retrotraerme hasta dónde me llego atrás y llegué al tema de la percepción humana. En el fondo, es un misterio, pero no lo digo así como usando una palabra. Ya voy al tema de la música. Imagínate esta mesa aquí con sus objetos, sus brillos, sus opacidades y nosotros enfrentados hablando y los libros y las palabras que están dormidas dentro de los libros. Entonces, todo lo que nosotros estamos percibiendo, entendiendo y comunicando en este momento, y además a otras personas que nos están o nos estarán escuchando después. Ahora nos están además. Ahora nos están los que están alrededor nuestro, sí. Bueno, es un misterio en el fondo. Es un misterio tremendo. Y dentro de esos misterios que son la realidad como un todo y nosotros con respecto a la realidad, la música tiene algo bien peculiar. La música, ante todo por el hecho de su profunda abstracción, que puede plásticamente asumir diversas fisonomías. Es como si la música se enmascarara cada vez, siendo ella misma y dejando de serlo, para hacer lo que uno quiere. De hecho, pasa eso. De hecho, pasa que la experiencia de la audición musical es una proyección del sujeto, claro, sobre la base de toda la estimulación sonora, física que le llega al oído. Pero lo que pasa entre una obra musical y un oyente y un auditor es una especie de intimidad irrepetible. Nadie más escucha esa obra como él. Y más que eso todavía, él mismo no escucha esa obra dos veces de la misma manera. Aunque sea consecutivo, yo hice muchas veces esa experiencia en Soledad, de escuchar una obra musical y volverla a oír, y bueno, en una especie de desdoblamiento, desdoblándome, separándome la auditora y la que examina el tema. Y me he dado cuenta que cada vez la obra era diferente para mí. ¿Cuál, por ejemplo? Ahí vamos a ver tus gustos. Ah, podría enumerar una cantidad muy grande. Bueno, una de las obras que a mí me gusta muchísimo es El Quinteto para clarinete, de Mozart. Me gusta muchísimo Brahms y Bach, en fin, creo que no tendría demasiado sentido enumerar todas mis preferencias musicales. Por otra parte, un poco por formación musical, me sucede que tengo el gusto por disfrutar, si se puede decir así, el gusto por disfrutar, de una variedad muy grande de manifestaciones musicales, que van desde lo que podríamos llamar lo más familiar para un público general, hasta lo, quizás lo menos aparentemente digerible, no sé. Tú estás escuchando a Mozart, ¿ese cuarteto era? Quinteto. Quinteto, lo estás escuchando. ¿Qué está sucediendo ahí, esa intimidad de la clase, que es distinta, por ejemplo, a la intimidad que también se establece a veces entre un poema y un lector de poema? Pero hay algo específico en esa intimidad que oye la música. Sí, hay algo. Hay algo, pero las diferencias van en todas direcciones. Ahora yo escuchaba tu lectura del poema y tú lo estabas leyendo del papel. Para mí tu lectura del poema se parecía más a la música, por el hecho de que mi memoria tenía que actuar para recuperar las palabras, un poco como cuando uno oye música. Claro que hay una diferencia, las palabras contienen sus significados propios, son significados que de alguna manera tú los rescatas de un paradigma, en fin. Pero hay algo con la temporalidad del oír un poema y la temporalidad de oír música que puede ser de algún modo analogada, que puede ser de algún modo comparada. Si tú no tuvieras la memoria que va uniendo cada momento de la audición y además uniéndolo de una forma completamente aleatoria, porque ni siquiera podemos decir que es una suma de segundo más segundo más segundo. Lo que hace la mente, lo que hace la memoria, uniendo los instantes de la audición, que en realidad son separados entre sí y no tienen nada que ver uno con el otro desde el punto de vista físico, si no estuviera la memoria no habría música. En el fondo lo que pasa es que uno va contra el tiempo, pero no a la manera como cuando se dice contra el tiempo, sino que uno va contra el tiempo apelando a la memoria. En uno de los maravillosos ensayos del Borges que tú citaste, que se llama Nueva Refutación del Tiempo, él habla sobre, bueno, en el fondo la inexistencia del tiempo y el aislamiento y la soledad terrible de cada instante. Yo creo que es la misma soledad y el mismo aislamiento que tienen los sonidos musicales. Lo que pasa es que uno les tira un ancla, que es el ancla de la memoria, los reúne y va armando lo que llamaríamos la melodía para hablar en un sentido esquema. Si no, pero era la memoria, la música sería entonces una suma de instantes solitarios o desamparados. Sí, y ya la palabra suma implica un sesgo. Ajá. Sería una sucesión. Sí. Ahora, fíjate que la música ha despertado en Occidente atracción y también miedo. En Platón, de alguna manera, como frente a la poesía, había un miedo a la música. Sí, no solo Platón, Aristóteles también hablaba de eso. ¿Por qué Platón y Aristóteles tenían miedo a la música? ¿Por qué la música puede ser peligrosa para la sociedad? Mira, ellos creían eso, sí. ¿Pero por qué? Porque le asignaban a la música un poder de acción sobre la psique y sobre la emocionalidad humana muy, tremendamente fuerte. Entonces, bueno, es sabido que de los modos musicales griegos ellos aceptaban algunos y otros no. Algunos instrumentos musicales sí y otros no. La lira porque daba equilibrio. La flauta porque tenía que ver con Dioniso, la ebriedad y todo el desarreglo. Entonces, fuera la flauta de la educación de los jóvenes y lo mismo ciertos modos que tenían que ver con lo que ellos consideraban desequilibraba la armonía deseada, la armonía aspirada, ¿no? Aspirada en el sentido de aspirar a, a la armonía interior. Entonces, es comprensible que ellos consideraran peligrosa la música si acaso creyeran, como efectivamente parece que fue, que la música podía provocar o la serenidad o lo contrario. Y entonces, la acción de la música sobre el humano era tremenda y por lo tanto había que, bueno, si acaso venía una especie de legislación, en el fondo era una censura. Se lo puede llamar así, ¿no? Una censura a la música. Y sí. Una censura a los seres humanos. ¿Por qué no dejarlos que ellos escojan si querían estar equilibrados o no? ¿Qué es de lo humano o qué hay de lo específicamente humano en la música? ¿Qué habla la música de nosotros? Dice que la música, son tantas músicas, pero... Sí, pues. Pero es un lenguaje que habla de nosotros. Así como la palabra, uno puede decir que dice algo del humano. Se ha hablado mucho, Heidegger, escrito sobre el poder de la palabra. Heidegger, pero... ¿Qué es lo que la música trae de nosotros? ¿O muestra? ¿O qué dimensión muestra de nosotros? Mira, si sacáramos toda la problemática de los contenidos musicales, algo sobre lo cual siempre me toca un poco batallar. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Bueno, ahí en ese libro que tú mencionaste sobre la música, tengo al final una cosa que se llama homenaje a Hanslick, que fue un individuo increíble en el siglo XIX, planteando justamente este asunto de la abstracción de la música, la abstracción con natural de la música, y el hecho de que la música en realidad no puede representar cosas. Entonces, voy a la pregunta, solo que di un rodeo. Si acaso la música no puede representar cosas concretas, salvo sonidos, lo ponte si yo hago esto, bueno, un instrumento musical lo puede reproducir y esto es un pequeño ejemplo de otros posibles. Claro, la música con sonidos, claro, la música con sonidos, representarlos como cuando decimos el pintor, el dibujante representa a Cristian en un lienzo o en un papel. Bien, en ese caso, ¿qué es lo de humano que podría tener la música? Es justamente un nivel de abstracción que es un nivel de abstracción de lo que podríamos llamar la estructura propia de la emocionalidad humana, pero como estructura, no como anécdota. Es decir, no que tú te enojaste con el director del programa ayer. No el área chica de la sentimentalidad o la emocionalidad. No, no, sino algo así como la manera o el modo como funcionarían los sentimientos y las emociones humanas. Ahora, lo curioso es que eso se sitúa en un plano en donde la música sí tiene la capacidad de, no quiero usar la palabra representación porque recién la descalifiqué, pero sí de invocación, si te gusta más. ¿Se puede decir que la música es análoga a los procesos psíquicos? A los procesos. Porque esto es distinto que el psicoanálisis. El psicoanálisis ha hablado de la música. Todas las hay una mujer que se llama la teoría de Susanne Langer. Sí. ¿No? A ver, ¿cuál es el paralelo entre lo psíquico y lo musical? ¿De qué manera hay una analogía ahí? Sí, yo no creo que se pueda hablar de psicoanálisis en esto que yo estoy planteando aquí, porque no estoy hablando nuevamente, lo digo, de contenidos. ¿Qué sería lo que la música puede, como analogía, devolvernos respecto de los procesos humanos, el modo como ellos se desarrollan? Por ejemplo, cosas que la música sí contiene como formas de lenguaje, lo lento y lo rápido, aceleraciones, retardos, intensidades de distinto tipo, bueno, y otros elementos que quizás no vale la pena tanto enumerar. Pero con esto se entiende a qué me refiero. Todos esos procesos de la música, y que son procesos no de la música occidental solamente, sino que ahí sí nos podemos ir a un plano un poco más general y decir que esos procesos son de cualquier música, de cualquier cultura y de cualquier época. Las intensidades, los dinamismos de la música, la manera como la música opera, y lo que eso influye en el ser humano, eso no es de la música de Occidente. Y eso para mí no tiene que ver tanto con el psicoanálisis, del punto de vista de los contenidos, de las historias personales, de cómo me criaron cuando era niña, sino que está en otro plano, en el plano que podríamos llamar de las comparaciones entre el lenguaje de la emocionalidad humana y el lenguaje estético de lo musical. ¿Qué pasa? Sí, un pequeño ejemplo, como ejemplo de lo que acabo de decir acerca de que esto estaría en un plano más allá o más general que la cultura occidente. Si tú ves lo que pasa, por ejemplo, con una percusión de tambor en, no sé, en una cultura que podría verse, en un fenómeno musical que podría percibirse en África, o en las zonas de América donde la cultura afro prendió. Yo estoy ahora haciendo memoria de una experiencia maravillosa que tuve hace muy poco, atrás, a lo mejor 20 días, de un candomblé en Salvador, donde presté muchísima atención a todo, pero además a la cosa de los tambores, de los atabales, como ellos llaman. Y a la manera como ellos moderaban el fenómeno de la danza y de la espiritualidad y de la emocionalidad de los que estábamos, de todos los que estábamos ahí, a través de los ritmos de los tambores y lo que hace un momento llamé la aceleración y los retardos. Es como si ellos estuvieran con una plasticina modelando una figurita, pero lo que estaban modelando en el fondo era nuestra emocionalidad. Y bueno, indudablemente que para mí esos tambores o atabales afroamericanos no tienen que ver con mi formación ni con mi cultura, mis dos padres fueron polacos, me crié en la mazurka o cosas por el estilo. Sin embargo, me sentí modelada por esos ritmos. Ahí, Fetty, engarzalo con lo que te quería decir. Adelante. Que de alguna manera en la música quizás, la música nos sumerge y de alguna manera nuestro yo se disuelve. Sí. Y yo creo que eso es un elemento tremendamente importante y quizás distinto que en el poema, de lo que puedes oír con la palabra, ¿no? Estoy tirando ahí una cosa al voleo. No, no, estoy bien. Estoy escuchando. Estoy pensando en otro, lo diría por otro lado. Hay un pensador, un gran nihilista y escéptico, devastador, que se llama Sioran, un rumano, que no cree en nada, pero que ha dicho que si creyera en algo, puede tener fe en algo, sería en la música. Que si no fuera por la música, él ya se haría pegado seguramente a un balazo hace mucho tiempo, ¿no? Y que sin la música, para él la vida resultaría insoportable. Y estaba pensando que Sioran es alguien que se afirma muy fuertemente desde un yo, que tiene un yo muy fuerte, muy atormentado, muy... Y que quizás la música tiene esa capacidad, bueno, es tener que ir con lo de Dionisía, con todo. O sea, la disolución del yo, o el... Sí. Más que disolución, la... No, sí, sí. No sé cómo decirlo. Yo creo que a mí me gustaría decir la disolución del yo, porque estamos hablando en sentido metafórico. Ajá. Obvio. Pero hay eso. Yo creo que si no hubiera eso que tú estás definiendo, caracterizando como la disolución del yo, no me habría pasado a mí de sentirme una figurita de plasticina en las manos de los percusionistas de Atabales ahí. Sí. Sí. Ahora, lo curioso es que eso de lo dionisíaco que mencionas aquí, y que es tan fuerte en el caso de lo musical, eso se puede percibir o se puede experimentar cuando uno se entrega como auditor puro. Si te tocara otra función, no la del puro auditor, con la música, ahí las cosas empiezan a cambiar. Ajá. Yo, no sé si vale la cosa anecdótica como punto de partida. Durante un tiempo largo hice crítica musical, en una época en que era demasiado adolescente, y entonces pensaba que se podía hacer eso. Bueno, durante todo ese tiempo tenía una manera de escuchar la música, y cuando concluí con esa labor, y volví a ser una auditora pura, por llamarlo así, por supuesto, no tan pura en la medida en que toda la formación musical algo está ahí empujando, pero, digamos, por lo menos pura respecto de un trabajo de un crítico. Yo, caramba, sentí que la música volvía a mí. Sí. Fue una experiencia maravillosa. Escuchar la música como quien se sumerge en un agua. Ajá. En un océano, en un lago, en una piscina, no sé, en un agua que te recibe, y tú te entregas al agua, y el agua es plástica, y tú tomas la forma del agua. Y eso porque no era necesario estar atento a las cosas, estar atento a la obra, a las características de la obra, a lo que yo suponía que debía ser la manera de realizar la obra, porque debía ser una crítica sobre cómo el intérprete tal está, en fin, todo ese aparato. Cuando pude dejar el aparato, volví a disfrutar la música. ¿Y qué ocurre en el otro lado? Coloquémonos en el lado del compositor, del que crea la música. Tú tienes una reflexión ahí sobre eso. ¿Cómo crea un compositor? Uy. Es una pregunta. Sí. ¿Y para qué crea? Siempre, aquí nos metemos en lo que habíamos hablado antes, siempre el sentido común nos hace sentir o pensar de que el compositor parte de un estado de un sentimiento, pena, melancolía, rabia, ira, no sé. ¿Qué transforma eso en música y que esa música nos llega a nosotros que la decodificamos y volvemos a conectarnos con esa emoción? Pero parece que no es así. Claramente no. Yo diría que no. Por otro lado, hay muchas maneras de componer. Hay algo que yo estaba planteando ahí y que creo que, si no estoy equivocada, vale para una gran parte de las maneras de componer. A partir de conversaciones que tuve con compositores de distintas naturales. Todo lo que pueda tener el compositor como ser humano en su intimidad mental, intelectual, emocional, histórica, personal, psicológica, etc., llega un momento en que tiene que cambiar de signo y se tiene que transformar en lenguaje. Porque eso me parece que es como difícil de zafar, sino imposible. Sea cual sea el planteo musical en que esté un compositor, suponte que sea un compositor que trabaja con la tonalidad tradicional, o sea un compositor que optó por la composición a través de la serie, del serianismo, del dodecafonismo, o como el compositor que trabaja con, supongamos, un diagrama, un diseño gráfico sobre papel que después se transforme en sonido. De todas maneras, todo el conjunto de la intimidad humana tiene que buscar una vía por un lenguaje. Sea que el lenguaje sea antes del sonido, una gráfica, o sea que trabaje directamente a una manera, de un modo más tradicional, escribiendo sobre una pauta o con los programas actuales informáticos. O sea, se podría decir que la música, todo se juega en el lenguaje. Se juega en el lenguaje y no solo la música. Yo creo que el arte en general se juega en el lenguaje. Se trata de la poesía. Mira, cuando tú comenzaste con ese maravilloso poema de Borges, algo hiciste una referencia a, no se trata aquí del reloj de arena que se puede usar en un programa de televisión. Efectivamente, entre el reloj de arena y el poema de Borges está el lenguaje. Entre lo que, no solo el reloj de arena, entre lo que el reloj de arena le provoca a un ser humano que podría sentarse a mirar cómo su tiempo se le va en esos granos que van cayendo por el ápice. Me importa un ápice, dice la frase. El ápice, ese pequeñísimo espacio por donde van cayendo. Todo eso que puede ser una experiencia humana extraordinaria, fuerte, intensa, tremenda, si él es un poeta va a tener que pasar por el lenguaje. Pero no solo, no me estoy refiriendo al lenguaje verbal, al lenguaje como estructura del arte, como fenómeno general del arte. Tú hablas en tu libro de la música, sobre este tema, sobre Karl Popper, que yo nunca supe, o sea, nunca pensé que había estudiado, de verdad era pianista Karl Popper, ¿no? Sí, y tiene en un libro maravilloso. Tú también eres pianista, ¿eres pianista? Fui. Sí. Ok. Bueno, y tiene un libro maravilloso, me estabas diciendo, ¿sí? Sí. Un libro que para mí es exquisito. Este, se llama Búsqueda sin término, y creo que hay un subtítulo ahí, una autobiografía intelectual. Bueno, Karl Popper... Habla sobre la música. Habla sobre la música. Y compara la creación musical con la creación científica. Sí. Me interesó esa comparación. A ver, ¿en qué sentido puede compararse algo que desde el sentido común pareciera estar completamente distanciada? Aunque algo tienen en común, fíjate, estoy pensado que los científicos, los físicos y los músicos tienen algo en común. Tienen un grado de locura, algo, algo... Después vamos a hablar de la figura del músico, ¿ah? Hay un misterio en los músicos. Mira, yo no creo que solamente tengan en común la creación científica con la creación musical, con la creación artística en general. Podríamos decir que el tema de la imaginación es lo que los une. Pero el planteo de Popper ahí es bastante... No sé si se puede decir novedoso la palabra, suena como taquillera. No me gustaría usarla tampoco, pero es extraordinario y sorprendente. Cuando él habla de la emocionalidad en la creación musical, en la creación musical, no en el asunto de recibir, de ser un auditor, sino en el creador musical, lo que él dice es que las emociones no están antes sino después. Es decir, invierte completamente el proceso y el valor y la función de la emocionalidad que sería para él algo así como un termómetro que usa para testar su composición, su creación, el músico, el creador. Entonces, la pregunta tuya era, ¿qué tienen de común o qué podrían tener de común en la visión de Popper, la creación musical y la creación científica? Es que lo que hace el músico y lo que hace el científico, en el fondo, es resolver problemas. Ese es el planteo de él. Crear, desde el punto de vista científico, no es acumular informaciones en un referencialismo positivo, sino ante todo ser capaz de detectar un problema que a uno lo afecta desde el punto de vista intelectual en relación con la ciencia. Y entonces, toda la tarea creativa del científico es ver cómo resuelvo este problema. Lo mismo haría un compositor musical, solo que en lugar de que la problemática sea de tipo biológico, físico, astronómico o económico, si hablamos de la ciencia económica, se trataría de un problema estético. Quizás si uno analizara la mente o sacar el cerebro de un músico y de un científico, Henry Miller hacía esta operación con Rimbaud. O sea, si uno hiciera una cirugía de Rimbaud, encontraría un órgano más que todos los que teníamos los demás mortales, ¿no? A ver, ¿cómo sería el cerebro de ese músico? Estamos acelerando a baja en este tiempo. ¿Sería más parecido el cerebro de baja al de un matemático que al de un poeta, quizás? Yo creo que eso sería... Estamos jugando. Esquematizando. Sí, jugar esquematizando. Sí. ¿Cuán cerca de la matemática está la música? Bueno, yo creo que está bastante cerca, pero pensar que la propuesta de Bach era una propuesta cercana a lo matemático es restarle la espiritualidad. Sería restarle, no quitarle, pero sí restarle. Es difícil. Todo esto entra dentro del ámbito de la conjetura, por supuesto. Cuando tú ves lo que hizo Bach con las fugas, explorando formas y formas y formas casi ad infinitum de cómo se puede tratar el tema de la fuga, que era una de las formas musicales que él trabajó, pero extraordinariamente, uno podría pensar, ajá, este señor se puso con un diagrama de la fuga y empezó a hacer cálculo de probabilidades y a ver combinatorias. Pero resulta que este hombre tenía una espiritualidad y una religiosidad tan profunda que me parece que sería injusto restar esa componente en su manera de componer, ese elemento interviniente de la religiosidad y de lo que significaba para él hacer música, no solo desde el punto de vista social, como maestro de Leipzig o donde fuere que él fue compositor y organista, sino en otro sentido más allá o quizás más de fondo que en el social, su manera de ser humano y de relacionarse con Dios o con la divinidad. Bueno, ahí en eso creo que está como la balanza del Bach explorador de formas y de combinaciones. Todavía entraste en un terreno peligroso, campo minado, pero un terreno... Sí, sí, yo sabía. Relación de arte, espiritualidad. A ver, hablemos de eso. ¿De qué manera el arte, separemonos de la visión puramente estética o no, se lo vas a decir tú, de qué manera el arte se conecta con lo espiritual? Uy, qué pregunta tan amplia, pero quizás ni haya que preguntarlo. Quizás está en el vamos, está en el terreno donde se camina. Caramba, el arte es el producto del espíritu, no solo del espíritu, pero es de las técnicas, es del oficio, es de las ideas que los creadores o los productores o los equipos creadores tienen. Pero y si no, ¿qué? Si no fuera del espíritu, ¿qué? ¿De dónde provendría esto? Claro, el espíritu es una palabra, una idea, un concepto discutido, cómo se prueba la existencia del espíritu, etc. Pero yo creo que no podemos entrar en eso. Pero sí con lo sagrado, uno puede decir claramente que el arte comienza con lo sagrado, y tiene su origen en lo sagrado. Sí podemos decirlo. Sí podemos decirlo, si vamos en el pasado a examinar lo que hoy llamamos el arte de los pueblos del pasado, con la palabra actual, no hay comunidad conocida que no haya producido lo que nosotros hoy llamamos arte, que en ese momento no lo llamaban así, y que eran las formas de la concreción de la religiosidad. Ese ejemplo que yo te mencioné de los atabales en el candomblé ahora, hoy, si tú con una especie de experimento mental hicieras una abstracción de toda la religiosidad contenida, la tremenda religiosidad contenida en toda esa ceremonia de cuatro horas, podrías decir que eso es música, y eso podría perfectamente grabarse y ser una percusión, y ponerse en un CD y venderse como música, pero resulta que no, que no es solo música como la podríamos entender en el sentido de lo despojado de la religiosidad, sino que era una sola cosa con la comunicación, con las divinidades, estos orillas, y entonces en las distintas comunidades primitivas, llamadas así desde por lo menos una terminología que está remitiendo ya, que está en retroceso, ese término se está descartando, pero bueno, tiene por el momento un valor nominal indicativo, en todas estas comunidades, la producción de objetos vinculados con la religiosidad, podría considerarse como formas del lenguaje artístico, estético, en la mirada actual, hay ejemplos interesantísimos de eso, qué sé yo, ejemplos detalladores, detalladores de, ¿cómo se llaman? colmillos, no de elefantes, sino de colmillos de grandes focas o lobos marinos, en la zona del norte de Estados Unidos, en la zona de Alaska, esos talladores toman el colmillo este, y empiezan, ¿a qué? a crear una figurita, para el culto, ahora, al parecer, por lo que cuentan los antropólogos, ellos se enfrentan con ese material, que viene salido del animal, que debe haber, quizás muerto mucho tiempo antes, no importa el detalle, y lo que hacen es hablarle al material, es algo estremecedor, y preguntarle, ¿quién está ahí? es como si yo tomara este vaso, quisiera hacer algo con el agua, y preguntara, ¿quién está ahí? pero, esa pregunta, ¿a dónde va? no a preguntar, ¿qué forma? ¿qué escultura está ahí? sino a preguntar, ¿qué Dios está ahí esperando, que el tallador lo haga, libere lo que sobra, como hubiera dicho Miguel Ángel, y salga la figurita? o en otros grupos humanos, donde, el fenómeno estético, el fenómeno del lenguaje, del objeto religioso, es tomado en consideración, para elegir, en un momento determinado, quién hace tu ídolo, para que tú lo coloques, en tu vivienda, y las razones, son razones estéticas, es increíble, ¿no? increíble porque uno cree, que la estética, y los fenómenos del lenguaje, formal, están completamente separados, de comunidades, más arcaicas, de comunidades, pero fortísimos, quiero entrar ahora en el terreno de la palabra, sí, hablamos de la palabra, ahí en relación al material, el poder de la palabra, el título es sugestivo, y tiene que ver con otro de los grandes misterios, hablamos de la música, no vamos a meter ahora en el lenguaje, a ver, eh, pareciera que la, la idea, antigua, o la idea mítica, o la idea mágica, era que las palabras, tenían una relación directa con las cosas, ¿no? eh, y que, entre el lenguaje y la cosa, o entre la palabra y la cosa, hay un vínculo íntimo, todavía nosotros tenemos esa idea, lo que tú planteas de alguna manera aquí, que es lo que plantea ahora la lingüística contemporánea, es que hay un abismo, una separación, y que eso es tremendamente estimulante, porque significa que el lenguaje es una, es una de las formas, incluso el lenguaje del habla, es una de las formas de la creación y la poiesi, o sea que todos somos poetas, todos los hablantes y todos los que hablamos, al hablar estamos inventando y creando una realidad que no tiene nada que ver con aquello que existe fuera del lenguaje. Sí, digo eso y lo creo, pero además digo otra cosa que parece contradecirse con eso, y que está en el título, cuando hablo del poder de la palabra, es decir, por un lado la palabra sobrevuela, no en un nominalismo, sino por el hecho de que las cosas no se llaman de una sola manera, eso ya se planteó desde los orígenes de la lingüística y es bien conocido, las cosas no se llaman de un modo, nosotros ahora hablamos de agua y vaso, o de café, o de qué sé yo, y está claro que en otras partes del mundo eso se llama de otras maneras, por lo tanto las cosas mismas ellas no se llaman desde adentro de un modo o de otro, eso es la separación, a eso es lo que creo que tú llamabas el abismo, pero también es cierto que la palabra tiene un poder sobre las cosas, más bien sobre las cosas y sobre nosotros en el reflejo especular con las cosas, y de eso hay, y bueno, pruebas tremendas, Bueno, desde luego las culturas antiguas, es decir, pensemos en Orfeo, que con la música y la palabra hacía bailar las piedras, pensemos en los chamanes, justamente, en los cantos mántricos, en los mantras. Las curaciones, queramos creerlo o no, y no es un tema nuestro, empezar a poner en duda las curaciones, pero dentro de la estructura en donde esto se desarrolla y se produce, eso funciona, y, es decir, eso serían formas positivas del uso del poder de la palabra, formas en la dirección de crear lo positivo, de generar lo positivo, regenerar una tierra que está agotada por muchas siembras, crear la fertilidad nuevamente en el vientre de una mujer, curar una enfermedad, etcétera. Bueno, ¿Usted podría decir, Margarita, que alguna vez los hombres, los seres humanos tuvimos en el lenguaje, o el lenguaje estaba cargado de un poder, y a lo mejor no es difícil imaginar lo que tú deseas curaciones, el mismo Cristo que hacía milagro con la palabra, lo ve en la Biblia, y hay personas contemporáneas de él en nuestras culturas precolombinas, y que de alguna manera el hombre contemporáneo ha perdido ese poder mágico que tuvo la palabra, y que a lo mejor tuvimos todos en algún momento, y hoy tenemos un lenguaje sub, una subutilización del poder que tiene el lenguaje. A ver, yo diría dos cosas. Primero, que no siempre todo el mundo tenía ese poder. De hecho, tú hablaste de chamanes, sino que en las comunidades había ciertas personas que o se arrogaban ese poder, o lo tenían, en fin, pero no era la comunidad completa. Y en todo caso, si la comunidad participaba de algún modo, era en ritos dirigidos por ciertos personajes seleccionados. Eso por una parte. Pero por otro, podríamos decir que ese poder mágico de la palabra, en el que se creía antiguamente, se trasladó en otra dirección hoy. Podemos hablar del poder de la publicidad, podemos hablar del poder de la palabra política, podemos hablar del poder en otros dominios, si estamos planteándonos la cosa social. También podemos hablar del poder negativo de la palabra, si estamos pensando en la cosa individual, de lo que una palabra de un ser humano puede hacer sobre otro ser humano. No digo una palabra, sino la palabra, ¿no? Ahí en ese trabajo hago una referencia al tema de la violencia femenina, es decir, a la violencia familiar o intrafamiliar, y cómo la palabra ha tenido una influencia terriblemente negativa, y la sigue teniendo desgraciadamente, entre quien la pronuncia respecto de la mujer. De las obras que leí sobre el tema, de los libros que leí, me llamó muchísimo la atención una coincidencia en las mujeres entrevistadas a propósito de esto, y es que la violencia física se puede olvidar, desaparecen los rasgos, no rasgos, no era la palabra que quería usar, los testimonios, los festigios de una violencia física, pero no desaparece la huella de la violencia de la palabra. O sea, el lenguaje puede tener un poder violento más grande incluso que un acto, que el hecho de golpear o de maltratar. Yo creo... La tortura a través del lenguaje, por ejemplo. Uno puede torturar a través del lenguaje, puede destruir a otro. Uno de los cortos más interesantes que vi hace un tiempo atrás, aquí en la TV chilena, no sé si en el año 99, se refería a esto mismo, con imágenes, y también con un poco de sonido, de palabra, era, te lo recordarás, un niño enterito que aparece sobre cámara negra, y empiezan unas voces en off, se supone padre y madre, que empiezan a devaluar a la criatura, y la criatura se empieza como a desaparecer. Ya no recuerdo exactamente la estructura de la imagen, pero era, creo que desaparecían partes, desaparecían pedazos, hasta quedar convertido casi en la nada. Y esa desaparición de la figura como metáfora, era la desaparición en el fondo de su identidad, de su ser como persona humana, por las palabras devaluatorias. Así que, yo creo que todavía el poder de la palabra, sigue ahí invicto, hoy, en otras formas. Y uno de los poderes que tú rescatas es la metáfora, ¿no? Sí. Y me gustaría que habláramos, que siempre se habla de la metáfora, los profesores enseñan la metáfora, creo yo que la enseñan muy mal en los colegios, muy mecánicamente, pero sería bonito, hermoso recorrer, o desde adentro, digamos, ¿qué es lo que sucede en el lenguaje cuando hacemos metáforas? Ahí hay otro misterio. Sí. Y una operación tremendamente mágica, ¿no? De trasladar algo de un lugar a otro. Háblame un poco de la metáfora y de tu reflexión sobre la metáfora, Margarita. Mira, lo que tú mencionaste recién sobre trasladar algo de un lugar a otro, yo también lo veo como la mecánica que se enseña. En realidad, cuando tú haces una metáfora, no es que estás llevando este vaso de aquí para allá, sino que lo que estás haciendo es dejar el vaso y a la vez llevarlo para acá, pero el vaso que estaba ahí no desapareció. Y tampoco es ese mismo vaso y este tampoco es el vaso que estaba allí. No es que esté haciendo un juego de paradojas así livianos, sino que creo que realmente cuando se produce una metáfora, lo que sucede es este increíble fenómeno del juego del ser y del no ser que se superponen allá y acá por darle una topología al asunto que tampoco la tiene, porque donde se hacen las metáforas en ningún espacio físico, pero sí que es mágico eso. Bueno, Huidobro que se definía como antipoeta y mago de Altasor, ahora lo dice muy bien, no cantéis a la rosa, hacerla florecer en el poema. Ese hacer florecer la rosa en el poema es quizás la operación poética por excelencia, ¿no? Es, debería ser. Es decir, en el fondo lo que él está diciendo ahí es la poesía no es reproducción, no es representación, no es mimesis. Mira, la negación de un concepto que viene de toda la historia del arte y de la estética, en realidad la idea de mimesis es una de las ideas más mal empleadas si la miramos desde adentro mismo, desde a fondo, ¿no? Hacer florecer la rosa en el fondo es crearla desde la metáfora y no representarla y no reproducirla, porque no hay nada en la realidad que sea como lo que el poema dice. Así sea el poema aparentemente más reproductor, más apegado a las cosas, más descriptor de las cosas, nunca es la realidad y por lo tanto la poesía, como tú señalabas recién, es la operación metafórica por excelencia o dentro de la metáfora hay un apoyo, así, no sé de qué lado verlo, ¿no? Ahora, sería fácil porque cualquiera podría crear metáforas, ¿se puede decir que hay metáforas más verdaderas que otras y cómo? Eso me lo tiene que responder una profesora de este tipo. No, no lo respondo yo, me sonreí porque eso es algo que decía Borges y algo que también dijo Aristóteles en su retórica, en el fondo hay metáforas más verdaderas que otras, sí, pero cuando se dice verdadero aquí, ¿en qué se está pensando? Metáforas con un... Yo sé que estoy... ¿Cómo era que me dijiste hace un momento que estoy tocando terrenos peligrosos? Campo minado. Campo minado, bueno, de nuevo, pero voy a tratar de zafar. Cuando se dice que hay metáforas más verdaderas que otras, ¿qué se está queriendo decir en el fondo? ¿Cuál es la verdad? Quizás lo que se pueda decir ahí es que hay metáforas cuyo nivel estético y ese es el campo minado es más alto que... que otras, que el de otras, sin duda. No sé, entre las metáforas de Borges y una metáfora que le gusta citar no recuerdo en cuántas obras, pero sí en una aparece citada tiernamente por Ortega y Gasset, tiernamente digo porque hay como una ironía benevolente en él, una metáfora popular, tu mejilla es una rosa, dice él, y ahí sobre eso construye todo un mundo teórico. Bueno, entre tu mejilla es una rosa y las metáforas de Borges, caramba, yo creo que hay que establecer una diferencia, por mucho que estructuralmente tú puedas decir que ambas lo son, ambas son metáforas por la manera como operan. Bueno, entre esa mejilla, esa rosa y una buena metáfora de la rosa de Borges está el lenguaje nuevamente, lo que tú decías recién. En otro libro tuyo, saliéndonos un poco del terreno estético o entrando en otra dimensión de la estética se llama Ensayos cotidianos, usaste aquí una reproducción de un fragmento de un cuadro de Matisse y tú te haces una apuesta aquí por rescatar aquello que nadie rescata a la manera un poco como la poesía de la IQ oriental, aquellos momentos, aquellas cosas, como que yo sentí que aquí Margarita Chur aparecía como la perpleja ante lo cotidiano. ¿Cuál fue la apuesta de este conjunto de ensayos donde hay desde una reflexión sobre el tango, escuchar el propio nombre, la forma del canto, ¿no? Etcétera. Bueno. ¿Cuál es esa perplejidad? Un poco la que comenté creo que al comienzo de que comenzamos esta conversación. El misterio de la realidad en el fondo está ahí, pero lo que intenté hacer es buscar, tú hablaste de rescatar, sí, rescatar mis experiencias cotidianas y ver si podían ir más allá de la anécdota, si podía yo elaborarlas y transformarlas en algo que sirviera no solo como mi ayuda a memoria o como mi diario de adolescente, que no está hecho, ¿no?, en la adolescencia esto, pero sí, eso, si se podía dar el paso o sí, dicho de otra manera, en el interior de la anécdota, en el interior de la experiencia cotidiana, late o palpita, para usar metáforas que yo no usaría en un poema, eso, esa dimensión de, no sé, si quieres llamarla de lo filosófico o de la reflexión o del conocimiento. Todas las de la presencia. Sí. ¿Qué es lo que es la presencia? Cuando uno habla de presencia desde este punto de vista, ¿de qué estamos hablando? de lo que está aquí frente a mí, pero como lo otro y al mismo tiempo como lo que pide ser reconocido. Cuando, bueno, aquí estamos con unos objetos sobre esta mesa y estos objetos, yo no sé si se estarán fatigando de que los tomemos de ejemplo, pero es útil, además, para los televidentes que están a la vista. Hay un momento, un momento un rato antes en que yo sentí la presencia de este vaso con agua, su transparencia, las gotitas, no, no son gotitas, al revés, serían como burbujas de aire que se formaron adentro, más que lo lleno, lo vacío, el movimiento, etcétera, sin continuar porque en realidad si pusiéramos un planteo de descripción podríamos indefinidamente encontrarlo. Bueno, en un momento dado, yo sentí la presencia del objeto, pero la sentí no como un elemento meramente físico, sino como un elemento que tuviera comillas un alma o algo así. Es decir, una especie de relación animista con la realidad te permite descubrir la presencia. Presencia no es solamente presencia del humano, me parece, no sé, está dentro de mi manera de ver la realidad. Claro que lo humano es presente, el ser humano, tú estás presente a mí, yo siento tu presencia, tu atención, tu mirada y tu pensamiento orientado, en fin, pero a veces uno siente la presencia de las cosas que son cosas sin dejar de serlo, pero aparecen como dotadas de algo. Pero esas cosas si no hubiera lenguaje, hay que usar un pensamiento quizás reliquiano, si no existiera el hombre, si no existiera la palabra, si no existiera la música, como que esas cosas no están pidiendo que las nombremos, que las llamemos, que las convoquemos, sino casi no son. Me encantaría leer un fragmento que tú lo hicieras, lo hiciste estupendamente, en la última página del Poder de la Palabra. Hay un poema de Valéry que fue el motivador del libro, en realidad. ¿Lo puedes leer tú? O si quieres lo lees tú. ¿Te quieres que lo lea yo? Sí, lo hiciste muy bien. O sea, este poema me va a responder mi pregunta. Alba, de Paul Valéry. Sí. Un poeta olvidado, pero que ha hablado reflexionado sobre el lenguaje y que... Sí, sobre... Dice, en la mitad del campo aún apenumbrado una casa se dora de pronto y un almendro en flor se enciende solo, revelando a mis ojos la inminencia del sol. Y un árbol solemne más alto entre los árboles se incendia y en su masa de verdor luminoso el viento matinal rosado y frío hace temblar un crespo desorden una ola de felices detalles. Los olivos en tanto van naciendo creciendo con su fina silueta nebulosa de plata se revela callada la rosa de Judea se revela el rizado esplendor de los pinos el contorno de las colinas se revela todas las cosas en luz y sombras se definen cada fragmento empieza a vivir su propia forma y se hace la demostración de cada hipótesis ya se distingue cada objeto ya cada hoja puedo distinguir ya no se puede dudar más los nombres se han posado definitivamente sobre las cosas y lo que está a punto de ser se declara se aclara y aparece qué poema qué poemazo ese fue un gol de media cancha de margarita chuls para cerrar a ver desde ese poema qué fue lo que más te impactó o más te llevó a escribir o a reflexionar sobre el tema de la palabra el hecho de que bueno todo el proceso de la presencia de las cosas es un proceso como en gerundio y en un momento dado llega la palabra y pone el participio si quisiéramos usar el símil se posan los nombres sobre las cosas y parece como que uno las maneja las domina las define se le hacen suyas no es que la presencia desaparezca pero al nombrarlas o al mirarlas con el nombre en la mente bueno las palabras hacen una especie de cómo podríamos llamar esto de conjuro sobre la realidad que no tiene por qué ser definitivo por lo menos es el conjuro del momento es el conjuro del instante yo creo que eso está incomparablemente descrito en ese poema de balerino bellísimo bueno Margarita yo te agradezco muchísimo haber participado y haber entrado en las zonas minadas también de esta conversación espero haber salido sana yo también así lo espero gracias por haber estado aquí conmigo en la belleza y gracias nuevamente yo no 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 no